Examinaron cada documento, legajo o foto que sobre el levantamiento popular armado del 5 de septiembre de 1957 se escribiera. Entrevistaron a más de 100 testimoniantes. El resultado es una colosal investigación que les tomó más de 40 años. Son ciento y tantas personas que piensan distinto, que participaron de una acción y es la que ven, es la que explican. Andrés García Suárez, decano del periodismo local, y Orlando García Martínez, historiador y presidente de la Unidad en Cienfuegos, formaron el dueto autoral del volumen que revela hechos inéditos sobre esa gesta. Los comportamientos de estas personas, pero a su vez sus propias contradicciones, sus mentalidades. Incluso usamos los documentos que levantan los enemigos y que también nos obligan a hacer los análisis. Detalles de la conspiración, conceptos divergentes de dos movimientos, uno nacional y otros estados en la clandestinidad, salen a la palestra. Es el 26 de julio quien organizó y dirigió y dio la sangre de los mayores hijos de Cienfuegos, fue el 26 de julio. Este libro, más allá del homenaje que le quisimos hacer nosotros también a esos mártires y héroes de la epopeya, es el libro de los Cienfuegos. Porque es el libro que recoge quizás los sentimientos más puros y la entrega más profunda del Cienfuegos a las causas justas. Conclusiones que a 70 años de la gesta nos develan estas 400 páginas que la editorial Mecenas presentará el próximo día 3. El levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957 en la ciudad de Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.